Música Antes de llegar al proyecto del acueducto, el agua que recibíamos venía por tubería, pero era un agua directa de la presa, sin ningún tipo de tratamiento, un mal olor, un agua que prácticamente no la podíamos utilizar para las labores básicas del hogar. Teníamos que comprar el agua que tomábamos y que consumíamos en el hogar, en la cocina, a las pipas particulares y un poco más caro, se encarecía mucho el valor del precio del agua. Una vez que fuimos beneficiados con el proyecto del acueducto, hace aproximadamente dos años, al mejorar la calidad del agua, también mejora la calidad de vida, porque ya recibimos por la tubería un agua tratada, limpia, cristalina, inolora, que la podemos utilizar para todas las actividades del hogar. Luego vinieron los metropontadores. Al principio un poco que había dudas, ¿no? ¿Y eso cuánto nos va a costar? Eso siempre, ¿no? La incertidumbre, que no sabíamos cómo iba a ser el cambio. Y yo le puedo decir que yo, aquí en esta casa, yo nunca he llegado a pagar 10 pesos cubanos todavía en el mes por el agua. Yo creo que la palabra gracias no sería suficiente para agradecernos a los que hicieron posible que este proyecto llegara hasta aquí. Nos toca también hacer un poquito más, en educar a las nuevas generaciones, en cuanto al ahorro del agua, a la protección de las fuentes de abasto, a la educación a favor del medio ambiente, todo en función de proteger el agua como preciado tesoro que lo tenemos hoy gracias al proyecto aquí en nuestros hogares. Gracias. 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 Gracias.